Con cada actualización del juego se agregan muchos elementos que ocupan cada vez más espacio en nuestro inventario hasta saturarlo por completo. Oh, espera, de esto no se trata el video de hoy. Si bien el inventario es un tema polémico, no hablaremos de ello por ahora. Vamos a enfocarnos en una petición de la comunidad a Mojang que siempre da mucho de qué conversar. La tan imaginada End Update. Porque si actualizaron el Nether, ¿por qué no el End? Bueno, es más complicado de lo que parece, pero para eso estoy yo. Para que se te caiga la baba viendo este video y logres entender la dificultad que tiene actualizar aquella dimensión al final del juego. Pero antes, estoy desarrollando un juego el cual tiene canal de YouTube y X, Onda Twitter. Donde publico avances y cuando esté listo les mostraré la fecha de salida mediante esas plataformas. Agradecería si me siguen por allí porque llevo más de dos años haciendo esto. Tiene personajes muy lindos y mensajes muy lindos y pues, un montón de cosas y confío en ustedes. Les dejo los enlaces en la descripción y sin más que decir, comenzamos. Estoy seguro de que habrás visto por lo menos un video de estos. Donde hablan y especulan acerca de una actualización para el End. Muchos muestran biomas, minerales, variantes del Enderman. Cosas que según la comunidad son necesarias para que una actualización sea buena. Pero, hey, esto no termina en videos. También hay mods, plugins, mapas verificados de Bedrock Edition. Que por cierto, esto es lo más cerca que estuvo Mojang de darnos contenido oficial sobre el End. Para este video utilizaré como base a la Nether Update. Versión que actualizó una de las tres dimensiones del juego. Así que, vamos a entrar al modo empleado de Mojang y ver qué tan complicado es hacer una End Update. Primero que nada, minerales. Apenas se están agregando minerales valiosos al juego. El último buen lingote que salió fue la Netherite. No explicaré el motivo, es más que sabido. Luego salieron los minerales de cobre y amatista. Que sirven para bloques decorativos, para rayos, catalejos, vidrio opaco... Creo que me estoy olvidando de algo. Nah, eso es todo. Hasta la fecha de hoy no hay ningún otro mineral más. Y la verdad es que veo complicado implementar un nuevo mineral, sin importar de donde provenga. Para que entiendan a lo que me refiero, les voy a mostrar esta gráfica. El carbón sirve como fuente de combustible. Del carbón partimos al hierro, que es el metal base como un set de herramientas. Del hierro podemos obtener oro, redstone y diamantes. La redstone sirve para cosas técnicas. Del diamante obtenemos escombros ancestrales. Y con oro obtenemos nederita, que sirve para obtener otro set de herramientas. Además de los de diamante y los de oro. El lápiz lazuli sirve para encantar tus objetos. También tenemos el cobre, cuarzo amatista y esmeralda. Que sirven para crear o tradear algunos objetos y puros bloques decorativos. Podemos ver que está todo bastante completo. Y sigue en un orden de gameplay correcto. Del carbón partimos al hierro. Y luego obtenemos diamantes. Para así conseguir la última armadura del juego, junto a la nederita. El resto de ítems cumplen múltiples funciones, como curar, decorar, construir, tradear, etc. Ahora, supongamos que quiero implementar el mineral de Lend. Que no tengo ninguna imagen. Momento. Muy bien. Quiero implementar este mineral de Lend a la lista y lo llamaré... Rodosita. Se me hace imposible tratar de encontrarle una utilidad más que decorativa. Ya tenemos cuatro sets de herramientas y armaduras. ¿Para qué otro? Además, no podemos agregarlo como el mineral más poderoso del juego. Porque a Lend te lo puedes pasar sin armadura. Y pedirle al jugador que tenga un pico de nederita para asegurar que está muy avanzado es un poco muy jodido. Teniendo en cuenta que la nederita no es necesario, sino opcional. Pero la armadura de Rodosita puede tener efectos. Eso nunca va a pasar. Los efectos surgen de pociones y alimentos especiales o de beacons. Una armadura con un efecto único no es vanilla. Pero el casco de tortuga tiene efectos. Sí, estamos hablando de un casco que tiene un efecto que se puede conseguir con pociones. Y además, está nerfeadísimo. Porque jamás en mi santo juicio he visto a alguien utilizarlo sin tener pociones de respiración en el inventario. Conclusión. El casco de tortuga es muy situacional y tener una armadura con un efecto activo para siempre está fuera de los planes de Mojang. Y si tenemos en cuenta que les costó agregar una nueva arma después de casi seis años. Y encima hubo polémica porque decían que estaba rota. Veo muy improbable un nuevo set de herramientas. El problema de las herramientas es que la Rodosita debería ser una mejora para la Nedrita. Así los jugadores más avanzados no serían perjudicados, reemplazando sus ya existentes herramientas. La Nedrita lo hizo excelente, ya que se trata de una mejora directa a las herramientas de diamante. Por lo que fue un beneficio, en vez de perjudicial, para los que actualizaron sus mundos. ¿Ya ven la cantidad de problemas y situaciones que generaron un nuevo mineral en el End? Voy a dejar de quemar la idea de un nuevo mineral e irnos por los mobs. De esto sí que no me puedo quejar. De seguro conoces a estos bichos de aquí. Estas son variantes del Enderman que se presentaron en el DLC de Lend de Minecraft Dungeon. Echohin Void. Sus nombres son Blastling, Endersend, Snatterling y Wachoi. Estas variantes del Enderman son los más aptos para ser implementados al juego vanilla. Pues si los comparamos con otros mobs que tienen variantes, notaremos que hay una clara diferencia que no se repite dentro de la esencia del juego. Para que me entiendan, los esqueletos tienen cuatro variantes. El normal, el Wither, el Bugged y el Stray. El tema es que sus modelos son muy idénticos, pero sus texturas no. Haciendo que sea posible detectar qué tan peligrosos son al momento de enfrentarlos. Esta lógica de textura no se aplica con el Enderman, porque todos son negros y oscuros. Por eso la variante del Enderman debería tener modelos distintivos a la distancia. Y qué mejores modelos que los de Dungeon. Por favor, Mojang por lo menos agrega al Blastling y al Endersend. Please, Mojang, I'm begging you. Además, estos mobs no necesitan tener un drop especial, porque al igual que el Guarder, estarían hechos para ser un desafío del momento. ¿Oh, me equivoco? La última actualización que se lanzó a la fecha que grabo este video fue la Tricky Trial Subdate, donde agregaron muchísimos nuevos ítems como las cargas de viento, varas de bris, llaves de desafío y hominiosas, etc. Ítems, llaves, baúles, llaves macabras, baúles macabros, otro efecto. Esta actualización se volvió muy buena unos cuantos meses después de que la anunciaron, porque en el directo nos habían mostrado solo lo que ya tenían listo. Le dediqué un video por si no te lo viste, te lo dejo en la descripción. Entonces, ¿qué clase de ítems pueden implementar una End Update? Me puse a analizar aquellos ítems del DLC de Dungeons y me encontré con unos bastante curiosos. Vex Enchant. Es un ítem que te permite invocar Vexes Guardianes para que peleen por ti. Esto no lo veo muy vanilla por varios motivos. Los Vexes son criaturas hostiles hacia el jugador. Deberían implementar una relación Allen con los Illagers, y la clase de invocador ya la tiene Terraria, por lo que sería otro motivo para que sigan discutiendo diciendo que uno es mejor que otro. Void Kieber es un carcaj de flechas del vacío que le inflige un estado llamado Voided a los enemigos, el cual duplica el daño tomado. Esto está simplemente rotísimo para estar en vanilla. Pero lo veo más posible que el anterior ítem, ya que en primeras etapas de Minecraft llegaron a existir los carcaj con flechas. Y por último, el Shadow Shifter. Es un artefacto que sirve para volverte invisible a los enemigos con un efecto llamado Shadow Form. Por más que tengas armadura, no podrán detectarte, por lo que es muy distinto de la poción de invisibilidad. Y además de no recibir daño, durante ese periodo tus golpes multiplican su daño por 8. Este sí que lo veo más posible de entrar al juego vanilla. Si lo nerfean lo suficiente y le encuentran un buen método de obtención, se puede convertir en un ítem muy querido por la comunidad. Recordemos que Minecraft está pasando por una nueva etapa, donde los desarrolladores quieren ver al juego de forma distinta, pero sin quitarle la esencia principal. La primera actualización luego de la segunda parte del juego, es decir, luego de la 1.20, agregó una nueva arma. ¿Una nueva arma? ¿Qué les cuesta agregar accesorios? No se me ocurre otra razón por la cual no agregar accesorios más que el espacio en el inventario. Aún así, no necesariamente necesitan agregar slots de accesorios como lo hacen muchos mods. Pueden hacer que con un clic derecho se active el efecto del objeto y ya está, similar a una poción. Ya tenemos la cuestión de los minerales, mobs e ítems. Pasemos a los biomas. Cuando implementaron biomas en el Nether, sabían lo que hacían. Siguieron estos pasos. Primero, una fuente de madera, como lo son los biomas distorsionados y carmesí que tienen sus respectivos árboles. Dos, una fuente de piedra, como las manchas de piedra negra, su generación en el bioma de basalto y las bastiones. Tres, una fuente de hierro. Resulta que los piglins tienen una probabilidad de dropear pepitas de hierro, además de que puedes encontrar lingotes en las fortalezas o bastiones. Cuatro, una fuente de comida, como los hoglins, cofres, carne podrida o los estofados de champiñones. Cinco, método de transporte. En el Overworld existen los carritos, caballos, cerdos y un gran etc. En el Nether están los striders que puedes montar para caminar por la lava. Hay otros puntos que tienen que ser analizados, pero no quiero alargar tanto el video, así que... Una fuente de madera no sería ningún problema en el End. De hecho, sería útil para no tener que estar ocupando espacio en el inventario en madera que podrías tranquilamente obtener en la misma dimensión. La piedra está algo complicada. No pueden hacer de la piedra del End una roca utilizable para herramientas. Deberían crear una nueva especie dedicada exclusivamente para la creación de armamento y bloques. Con respecto al hierro, esto no es del todo necesario. Pensándolo bien, si no se implementa un nuevo mineral en el End, el hierro sería completamente innecesario y solo cumpliría la función de ser una mejora de la piedra. Que tampoco tiene sentido, porque en las End Cities ya hay equipo de hierro y hasta diamantes. La comida. Sé que es molesto ser teletransportado por consumir esa fruta morada, pero por lo menos te llena la barra de comida en situaciones extremas, así que... No es necesario tampoco. Y el método de transporte es algo complicado. En el mod de la Ether se agregan unas ballenas gigantes que puedes montar para pasar por el vacío, pero este le quita toda la utilidad a las elitras. Así que... No cuenta. Con lo anteriormente mencionado, podemos concluir en que un nuevo bioma del End debe contener una generación de árboles y rocas, que al mismo tiempo sean renovables. He creado un concepto de árboles Chorus que tienen deformaciones en las puntas con pocas hojas, simulando mucho una mutación de la vegetación que ya existe. También agregué pequeñas montañas de piedra que aparecen exclusivamente en los biomas del End, que son llanos. Sí gente, el End tiene más de dos biomas, sí. Y eso es todo. Literal, no veo necesidad de sobreexplotar el End con tanto contenido. Los devs en un video contaron que el End tiene su peculiaridad. Esa sensación de que está todo vacío lo hace único. El Nether es más fácil que el End porque puede sobrevivir a la lava, pero en el End te caes y no la cuentas. Salvo que no estés en modo hardcore y revivas en tu cama. A lo que voy. Actualizar la última dimensión del juego va a ser una carta que Mojang no va a jugar hasta que se note una bajada en la actividad de Minecraft. Es su comodín para la situación en la que el juego no esté llamando la atención tanto como antes. Este caso es muy parecido a la estructura de las Ancient Cities, porque podemos encontrar un agujero que tiene forma de portal pero no se puede encender. Por lo menos por ahora. Es otra carta que no aparecerá en la partida excepto si es necesario jugarla, porque la gente se muere de ganas por ver una nueva dimensión o lo que sea que signifique esa bocota del guarder. Y seamos sinceros, supieron captar nuestra atención con este tipo de contenido. Además, si Mojang solo agregara lo que muestro en este video, sería una actualización muy pequeña y no tan grande como la Nether Update, lo que significaría un descontento en la comunidad. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden pasarse por mis cuentas de desarrollador para ver mi gran proyecto y de paso apoyarme a que esto llegue a más gente. Un saludo a todos, que tengan un buen día, tarde y noche. Especialmente noche. He 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 he.